Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de Parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de Parainmigrantes al Minuto. En este caso, contestamos a José, que nos ha dejado un comentario en nuestro perfil de Instagram y nos ha preguntado que él, siendo ciudadano colombiano y venezolano, sí tenía que renunciar a alguna de estas nacionalidades para acceder a la nacionalidad española. En este caso, José, comentarte que España tiene convenio de doble nacionalidad tanto con Venezuela como con Colombia. Aquí, en este caso, tienes que tener en cuenta que tu nacionalidad la solicitarás como ciudadano colombiano o ciudadano venezolano en función de cómo estés registrado en España, en función de con qué nacionalidad hayas obtenido tu permiso de residencia. En este caso, en el momento de la jura, no vas a tener que renunciar a ninguna de estas nacionalidades, puesto que, como decimos, tienen doble convenio de nacionalidad.